...el VIVE, en los más de 5 millones de trabajadores que se han incorporado, en los pibes que cobran la asignación, el VIVE, en los jubilados que cobran una mejor jubilación también, en los docentes, en las universidades, el VIVE, en los científicos que volvieron al país. Y sé que él está entre todos nosotros, la fuerza de él.